Una pieza nueva en mi, no puedo decir colección, pero algo que he cogido así por curiosidad, un Sam Sui, que es 1700, DB, el DB es Doggy, el escodificador de la radio. Bueno, con muchas novedades que se hablan del Sam Sui, digamos que es un aparato este precisamente, con una potencia, según dicen, 160W, pero yo no sé dónde están estos 160W por canal, porque el consumo es de, si no me equivoco, 3.30W. Difícilmente voy a meter ahí atrás ahora para hacerlo esto, un aparato bonito, enorme, que no sé por qué es tan enorme, porque dentro está vacío casi, quizás lo han hecho más grande, sobredimensionado, 4 centímetros casi, para que parezca más robusto, no lo sé, pesa, no llega ni 20 kilos, creo, 19, o sea, si lo comparamos con el... No vamos a ir a Pioneer SX1980, iremos a 1080, o sea que 1080 supera este aparato, 1080 ha vendido uno, nuevo con su caja, hace poco, y de potencia este 160W, no creo que tenga. Aparte, el sonido de Sam Sui es muy plano, suave, cosa que a mí, a mí precisamente, particularmente no me gusta, a la gente le gusta a Sam Sui, quizás por su sonido bonito, pero es sonido diferente para mí, diferente que no es para mí. Suena bien, sí. Los altavoces que estamos cargando ahora son ACPM 1500 con los bufers del TAT 1601A de 600W, si no, no puedo cargar los originales. Si no, no puedo cargando los bufers del TAT 1601A de 300W, si no, no puedo cargar los bufers del TAT 1601A de 200W, si no, no puedo cargar los bufers del TAT 1601A de 300W. No mil veces, pero varias veces mejor que este. Loadness. Yo no uso loadness en ninguno de mis equipos porque no tiene loadness. 9800 tiene loadness, pero tampoco lo pongo. Bueno, le ponemos el descuidificador de Dolby. Este sí que le da una dimensión más del sonido, pero uno así es. Siendo el aradio, debería sonar algo mejor. Más fino, más nítido. Ponemos el tono. Fácil treble a tope ahora mismo. El treble ya lo notamos en dos, tres. En uno, muy poco. El aparato está en condiciones, yo diría, 9. Tiene mínimos. Aquí, rafes, por la parte de arriba. La radio sintoniza perfectamente. Le he puesto aquí un cablecito. Espero que no me bloqueen el video porque es el cuarto que hago. Con tantos derechos de autor. Un aparato enorme, precioso de vez. Pero necesitan sus altavoces. Con estos altavoces suena bien. Pero han podido ahorrarse dos centímetros de cada lado porque no, es que sobra. Dentro está vacío, ¿eh? Tienes tu transformador tiroidal aquí en esta parte y llevas solo dos capacitadores. El sonido ahora mismo tenemos agudos en uno. Y bajos en uno, bass y treble en lo que sea. Y el Dolby Decoder. El Dolby Decoder es bonito. Quedó el sonido muy bonito. Pero no es el sonido penetrante de Pioneer. Sí, brillante. Absolutamente diferente. bueno ponemos el tape, el fondo también es muy buena la entrada esta es la entrada otra buena separación de los canales este es el CTA1 que me lo destrozaron en HiPisat Madrid que voy a dedicarle un vídeo al Javier este de HiPisat Madrid que me ha robado el cabezal, me han puesto un cabezal chino aquí de nada me han enviado la pantalla le he enviado un aparato para... en condiciones, simplemente para revisarlo y para ver el lado doble y se han ensayado con este aparato seis meses en sus manos aparte que he venido destrozado me lo han mandado destrozado todo esto doblado, la cataragua es otro tema que... cuidado con HiPisat Madrid todo lo que digo lo puedo justificar hablando ahora de Samsung aparato bonito lo he visto aquí a 3.500€ este aparato no vale 3.500€ ni de lejos en Estados Unidos está sobre 2.000 dólares que claro, comprando de Estados Unidos será a 120 voltios es complicado encontrarlo en 2.240€ en Estados Unidos en Estados Unidos si lo compramos en 2.000 dólares aquí llega a 2.500€ pagando todos los impuestos y ya o más 2.500€ o 2.600€ así que yo creo que el precio justo de este aparato sería unos 2.000€ tal y como lo he puesto en venta en eBay en eBay el mundo que me está viendo este está anunciado en eBay España this one is listed for sale en eBay Spain very good condition full working no hay ni está contra un intervenso así que si queréis comprarlo me podéis suscribir preguntar lo que queráis lo he comprado por curiosidad pero es enorme a mi no me pega con todo lo que tengo de Pioneer porque a mi el Samsung no me gusta nunca me ha gustado todo funciona perfecto a mi amigos mas adultos Unos altavoces de mediocres, esto no funciona. Así que, ya sabéis, no es el problema del aparato comprarlo. Tenéis que tener todo el conjunto acorde. Mucha gente se compra aparatos enormes de potencia, y luego les ponen unos bottle flukings. 601 o 603, y esto no pega. Para nada, vamos. Aquí necesitamos altavoces. Unos JBL de 15, el HPM. El HPM 100 no sirve, parece que aparato nos va a reventar. Bueno, total de efecto. Aparato bonito. Tiene pocas entradas, solo uno auxiliar, tape 1, tape 2, y el Fono 1 y 2. No acepta Fono MC, pero aún así es muy sensible la entrada de Fono, porque la he probado con cápsula MC de muy baja salida. Cierto como tince mi promocio. Y reacciona bien. Las entradas de conexiones de altavoces están... Bananas, cambiadas. Las conexiones son de calidad. No sé, no de... De chino, si no, ostias. Este está bien hecho. Continuado perfecto. Y está a la venta. De chino, si no, ostias. Vamos a bajar.